Hola, bienvenidos a En Tacones. Hoy con un episodio muy especial desde las calles nocturnas en Bogotá. Les quiero presentar la conversación que tuve con el político venezolano Rafael Ramírez, una persona muy cercana al expresidente Hugo Chávez, uno de sus manos derechas y además quien fuera presidente de PDVSA, del Ministerio de Petróleo y de Minas y quien además desarrollara los proyectos sociales que salían de la riqueza del petróleo. Ese señor es un refugiado en Italia desde hace muchos años y nos cuenta un poco de la situación política que vive Venezuela, de lo que significa el chavismo y el madurismo, la diferencia entre una y otra y por qué los chavistas no votaron por Nicolás Maduro. Quiero que me acompañen en esta conversación a la distancia con este interesante personaje que pudo ser presidente de Venezuela, pero las circunstancias fueron otras. Bienvenidos a En Tacones TV. En Tacones TV llega a ustedes, gracias a Rayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente. Y al Gran Ventana Resort, todo incluido, en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Me encuentro con don Rafael Ramírez, político colombiano, un hombre cercano al chavismo, al real chavismo, ¿no? A ese Hugo Chávez que de una manera u otra todos admiramos porque marcó un antes y un después en la política suramericana y latinoamericana. Don Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Usted es de Italia y yo desde Bogotá. Gracias. Bueno, primero un fuerte abrazo, un gran abrazo, un gusto estar en tu programa, pero aclarar que soy venezolano. Venezolano. Soy venezolano. Soy de la ciudad capital, en Caracas, pero quiero mucho al pueblo de Colombia, por supuesto, un pueblo humano. Si dije colombiano, qué pena, ¿no? No, no se preocupe. Los venezolanos y los colombianos son tan cercanos que uno se confunde. Es así, es así. Muchas gracias, don Rafael. Bueno, comencemos un poco hablando de su historia en la política y en la vida social y pública de Venezuela. ¿Cómo fueron esos inicios, don Rafael? Realmente la actividad política en mi familia comienza desde muchos años atrás. Mi abuelo fue de los primeros obreros petroleros al inicio del siglo XX. Estuvo en los sindicatos petroleros, lo que además en los sindicatos rojos. Después mi padre y mi madre fueron unos jóvenes profesionales que estuvieron en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Luego mi padre estuvo en la lucha guerrillera en los años 60. Y yo me incorporé a las filas de organizaciones de izquierda a los 15 años de edad. Es decir, tengo toda mi vida dedicado a esto. Nosotros militábamos en un partido, aquel partido de Douglas Bravo, se llamaba el PRB Ruptura. Y cuando apareció el comandante Chávez, bueno, todos nos unimos al presidente. Y sobre todo yo que tenía una fuerte formación académica. Yo soy ingeniero mecánico con un máster en energética y siempre he trabajado en la industria petrolera. Bueno, me puse a las audenas del presidente y entré al gobierno en el año 2002 justamente. Yo me imagino que para el expresidente Hugo Chávez, tener a alguien con su trayectoria y su formación era un valor muy importante. Sí, por lo que él representaba a ese hombre popular, ¿no? Que de pronto no tenía la gran formación. Y tener a alguien con su educación, eso le agregaba mucho valor a lo que él quería hacer, a esas transformaciones. Sí, gracias. Sobre todo que en el momento que yo entro al gobierno veníamos del golpe de Estado. El golpe de Estado, bueno, se ejecutó en abril del año 2002. Yo entré en julio del año 2002. Yo para entonces era presidente fundador del Ente Nacional de Gas, una institución creada en el año 2000, donde hicimos toda una política para el desarrollo del gas en el país. Y el presidente Chávez había visto desde lejos lo que había sido mi desempeño como servidor público. Luego me incorporó a la Junta Directiva de PDVSA como director externo cuando se produjo el golpe. Y claro, el presidente Chávez cuando se produjo el golpe se vio traicionado por buena parte de su gobierno y de alguna manera por las élites venezolanas no entendieron el cambio político y social que estaba ocurriendo en el país y el presidente estaba solo realmente, ¿no? Y ahí es cuando entramos un grupo de técnicos jóvenes, pero él quería sobre todo que subiéramos posiciones específicas, claras en torno a los temas que manejábamos. Yo venía con una idea muy clara de lo que teníamos que hacer con el petróleo. Que tal como se lo dije en nuestras discusiones, había que resolver el tema petrolero para poder abordar los planes de desarrollo del país, porque en Venezuela el petróleo es todo, ¿no? Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Ese petróleo, que siempre fue así, sobre todo en ese boom de los años 60 y 70, ¿no? ¿Por qué se vuelve después la parte mala, no? Para no llamarlo de otra manera. ¿Por qué esa riqueza natural que le regala la vida, que regala el territorio, se vuelve un problema y a terminar a donde estamos? Usted sobre todo, que a todas esas fue presidente de PDVSA, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí. Yo estuve con el presidente Chávez 12 años continuos como ministro de petróleo y presidente de PDVSA, nuestra empresa nacional, que, bueno, es un gran avance en el país porque yo estoy convencido que los países productoras de petróleo tienen que tener su propio instrumento de producción y en este caso las empresas nacionales. No, tú no quisiste usar la palabra, pero Juan Pablo Pérez Alfonso escribió un libro donde llamó el petróleo excremento del diablo. Uy, es bien. Entonces, depende, sí, es un libro, no hay ninguna mala palabra, un libro. Sí. Hace referencia a como llamaron nuestros pueblos andinos cuando surgió el primer petróleo en la petróleo, por allá a principios del siglo XX. Pero más allá de eso, el petróleo no es el problema. El petróleo es un recurso natural, es una bendición de la naturaleza. El petróleo no es como se usa. Nuestro país gozó de bonanzas petroleras a partir de la nacionalización tremenda, pero a la vez era un país muy desigual, muy injusto, con mucha pobreza. Todo el que ha llegado a Caracas ve la formación de los barrios. Es un proceso que viene desde los años 40 y se instaló en el modelo rentista petrolero. Es decir, el país recibiendo una renta y la competencia era bien que era ver quién se hacía de la renta. Entonces no tenemos la estructura económica y de clases normal de cualquier país en desarrollo, sino que era un país rentista petrolero. Nosotros lo que hicimos con Chávez primero era poner en práctica nuestra política de plena soberanía petrolera. Es decir, es nacional porque esa riqueza que pertenece a los venezolanos, y esto es de acuerdo al decreto de libertad de 1829, de libertad de Simón Bolívar, es nacional y en consecuencia no podía estar manejada por las transnacionales. Nosotros teníamos que lograr el control del petróleo, lograr recabar regalías, impuestos, todo lo que nos correspondía como propietarios. Eso lo hicimos con mucho éxito. Nosotros logramos el control de toda nuestra industria petrolera y bueno, nosotros le entregamos al presidente Chávez en su periodo de gobierno 700 mil millones de dólares en ingresos de recursos petroleros. Luego decíamos que era una política popular porque el tema es para qué usas tú la renta petrolera. Nosotros dimos como prioridad utilizar la renta petrolera para resolver el problema social, la tragedia social que había en nuestro país y pagar la deuda social que tenía el país petrolero con los más pobres. Venezuela siempre fue un país de acoliencia, recibía gente, entre ellos cerca de 4 millones de colombianos. Le hacíamos de muy buena fe porque había recursos para todos, había trabajo, había todo esto, pero nos empeñamos nosotros en hacer las grandes misiones. Yo dirigí las misiones sociales, las misiones educativas, las misiones de salud, las misiones de construcción de vivienda. Una de las cosas más extraordinarias que yo he hecho es que hice 600 mil viviendas en apenas dos años y medio para los pobres. En fin, era la distribución popular de la renta. Y el tercer elemento de nuestra política era una distribución revolucionaria, en el sentido de que nosotros tenemos que superar al modelo rentista petrolero, que no es nuestro. Fue un modelo que impusieron las transnacionales. Entonces tenemos que construir una economía basada en el trabajo. Nosotros propusimos el socialismo del siglo XXI, pero básicamente se trataba de dejar de depender del petróleo. Tenemos 100 años de dependencia del petróleo y empezar a fortalecer la industria, la agricultura. Bueno, una economía más real. En ese momento murió Chávez. Eso está plasmado en el plan de la patria, que fue nuestro programa para las elecciones del 2012. Cuando se muere el presidente Chávez, usted todavía estaba en el gobierno, ¿no? Es decir, ¿era presidente de PDVSA todavía? Sí, y ministro de petróleo, y vicepresidente de San Luis Chávez. Exacto. Entonces, ahí digamos que viene ese revuelco, ¿no? Se muere el redentor del país, ese hombre que todos querían. Y llega un momento difícil, ¿no? De las elecciones con el presidente Maduro. ¿Cómo fue esa transición? Usted que estuvo ahí y que es una persona, por lo que yo puedo ver, muy imparcial o justa, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Lo que sí te puedo decir es que cuando murió Chávez, otros factores asaltaron el poder. Es lo que yo he denominado el madurismo. Es decir, lo primero que ellos hicieron fue hacer de lado a los que estuvimos con Chávez. Poco a poco fueron sacando a todos los que estuvimos con Chávez. No quedó ni un ministro de los de Chávez. El gobierno de Chávez fue de lado. ¿Culpa de quién, señor Ramírez? ¿Culpa de quién? No, Maduro quería el control de todo. Él quería el control de todo, sobre todo que Chávez nunca permitió que el tema petrolero fuera repartido entre grupos de poder. Él sabía que la industria petrolera era muy difícil. De hecho, nosotros cuando derrotamos el sabotaje petrolero, no metimos partidarios nuestros en la Junta Directiva, sino puros profesionales de la industria petrolera y por eso la mantuvimos siempre. Yo mantuve en todo mi periodo al frente del sector petrolero la producción en 3 millones de barriles día. No es fácil. 3 millones de barriles día y abastecíamos al país de combustible. Producíamos 1.200.000 barriles día de combustible. Es decir, en base a eso funcionaba el país. Pero bien, esta gente tenía como hambre vieja. Querían el poder. Luego tomaron el control de PDVS, el Ministerio de Finanzas, de todos los fondos que había dejado el presidente Chávez del fondo chino. Y era sencillamente, bueno, un grupo de poder que asaltó y asaltó el gobierno de las instituciones y comenzó a cambiar las cosas. Yo tuve un breve periodo, tuve cuatro meses. Ese vicepresidente de Economía de Maduro y le hice un conjunto de recomendaciones. Le advertí, usted tiene que tomar medidas de este tipo para preservar las conquistas sociales y evitar una crisis económica. Había caído el precio del petróleo. El precio del petróleo siempre sube y baja porque ese es el tema cíclico del mercado petrolero. Bueno, Maduro no hizo caso. Maduro, al contrario, como veía que mi perfil era presidenciable, como decían ellos mismos, no querían que yo le hiciera sombra a Maduro y comenzó una cosa muy fea, unos ataques, todo tipo de ataques, maniobras, hasta que finalmente, luego que yo hice una presentación en el Congreso Extraordinario del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual era directivo, era vicepresidente, sobre lo que había que hacer en el país y lo que no estaba haciendo Maduro, él se molestó mucho. Me sacó del sector petrolero, me mandó a Cancillería y luego, en tres meses, luego me envió al Consejo de Seguridad. Estuvo bien porque yo dije, bueno, yo no soy, ellos, él es el presidente. Si me va a sacar, por lo menos atiendo al Consejo de Seguridad. Si me mandó a las grandes ligas de la política internacional y estuve ya dos años hasta que comencé a escribir mis críticas de lo que estaba sucediendo en el país, la deriva autoritaria del gobierno, los errores en la política económica. Me di cuenta que había grupos privados que estaban mandando sobre las decisiones del gobierno y yo dije, en mi escrito, que esto ya no era chavismo, que esto era otra cosa. Y finalmente, luego de la represión muy violenta, Maduro ha utilizado la violencia como, bueno, como un instrumento de control de la sociedad. En el 2017 murieron 130 personas y yo decidí renunciar. Yo sabía que se me iba a venir el mundo encima, yo quería volver a Venezuela a los militares, que tengo muchos amigos militares, muchos, 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 porque, bueno, yo ayudé mucho a la Fuerza Armada a equiparla, a sostenerla, a su infraestructura, desde el petróleo de Venezuela, pero bueno, además ellos siempre me vinieron con Chávez. Ellos me dijeron, no venga, porque este señor le dio una orden, o sea, cuando usted ponga un pie en Venezuela, lo van a meter preso. Y por eso, este, varios embajadores de la ONU me ofrecieron protección, el embajado de México, el embajado de Chile, el embajado de Brasil, este, los Estados Unidos. Bueno, y finalmente acepté la protección dada de Italia, porque es que resulta que la familia de mi esposa es italiana, ¿no? Nosotros tenemos más de 32 años de matrimonio, nuestros hijos son ítalo-venezolos, de manera que era natural que me viniera para acá, donde tengo la protección, pues, y el acompañamiento de la familia de mi esposa. Y ahí metiéndome como en su vida privada, es decir, ¿de qué puede vivir usted ahora? Porque no, me imagino que no debe tener pensión del Estado de Venezuela, con todos esos problemas. No, 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 no. Y una persona honesta, y una persona honesta, además de servidor público, no creo que tenga mucho en las cuentas bancarias. No, yo tan pronto renuncié al gobierno, comenzó una feroz persecución en mi contra, el gobierno ha utilizado el sistema judicial como instrumento de persecución, yo lo he denunciado, pero lo dicen también los distintos organismos, los derechos humanos de la ONU, bueno, me quitaron mi casa, me quitaron otro apartamento, confiscaron a mí y a mi esposa, todos nuestros recursos en PDV, a nuestros fondos de pensiones, de jubilaciones, igual que como hicieron con la mayoría de los trabajadores, ¿no? Y bueno, pero nosotros somos profesionales, ¿no? Mi esposa es abogado, mi esposa es una de las mejores abogadas del país, hija de la doctora El de Garra, donde se lanzó, que murió con nosotros acá en Roma, exiliada también, una extraordinaria jurista, y mi esposa trabaja como abogado, y yo trabajo como lo que he hecho toda mi vida, ¿no? En el sector petrolero, yo, hay muchos de maurismo que no tienen nada que mostrar y ofrecer, yo sigo trabajando en el sector petrolero y de eso vivo, ¿no? De mi desempeño profesional, asesorando empresas, asesorando gobiernos, y bueno, y mi esposa también fue abogada, profesora de muchos años, así que aquí los dos nos vamos, como siempre hemos hecho juntos, vamos avanzando y vamos avanzando bien, pero por supuesto queremos volver a nuestro país, a nuestra patria, claro, como todos los venezolanos. En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano, 155 años educando, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Seguimos conversando con don Rafael Ramírez desde Italia, donde se encuentra en Roma, y yo, por supuesto, acá en Bogotá, conversando sobre este tema de la situación política, lo que fue, lo que es y lo que será Venezuela. Una de las manos derechas del expresidente Hugo Chávez nos sigue conversando este interesante encuentro que tuvimos de manera virtual. La segunda parte. Seguimos conversando con el doctor Rafael Ramírez, un político venezolano, una de las manos derechas del expresidente Hugo Chávez en sus gobiernos, y que el gobierno de Maduro lo sacó del país por, yo diría que por sombras políticas, ¿no? Y por esa trayectoria que tenía. Pero sobre todo yo creo que lo que más puede causar Mella es su educación, doctor Ramírez, porque entre la gente mediocre, cuando usted sobresalta con su educación, eso genera muchas ronchas. Usted lo sabe, y yo creo que más o menos eso fue lo que le pasó, pero le quiero preguntar por el otro personaje de la cultura venezolana en este momento, del madurismo, Diosdado Cabellos, ese personaje que uno a la distancia, como que quisiera ahorcarlo, como se expresa, ¿no? Como dice las cosas con ese desparpajo hasta irónico, sarcástico. Es decir, ¿qué reflexión le merece ese personaje? Bueno, es triste lo que ha pasado con Diosdado, porque Diosdado Cabello, bueno, ciertamente era una de las sombras el 4 de febrero, pero al final decidió juntarse a Maduro y hacer lo que están haciendo. Entonces Diosdado Cabello se ha convertido como decir para no ofender, ¿no? Bueno, pero es una persona muy violenta, una persona que instiga el odio. La mano peligrosa, para no mencionar colores, la mano peligrosa. Aunque hay manos más peligrosas allí, no te creas increíblemente, hay gente peor, ahí el grupo más cercano a Maduro es de gente muy peligrosa que le han hecho mucho daño al país. Uno se presenta con su cara sonriente, su sonrisa cínica, otros actúan abiertamente. Eso está muy mal. Eso no tiene nada que ver con Chávez. Yo quiero insistir en este punto porque Chávez no era un hombre que hacía este tipo de cosas. Yo estuve con él a su lado tantos años y tantos problemas tuvimos. Mira, nosotros enfrentamos golpe de Estado, sabotaje petrolero, sanciones norteamericanas en el año 2000. Todo y Chávez nunca fue capaz de acudir a la violencia para resolver los problemas. Había mucha violencia política en la calle. Bueno, ya es parte de nuestra reciente historia política, pero Chávez siempre apostó a que con la política debíamos entendernos y el país alcanzó un nivel de estabilidad tremendo. Luego del referendo provocatorio que al final terminó aprobatorio de Chávez en el 2004, el país vivió hasta el 2013, hasta el año de su muerte, vivió 10, 9 años de estabilidad y crecimiento permanente. Y un país necesita estabilidad y crecimiento y eso lo logró dar la institucionalidad que creó el presidente Chávez. Bueno, y todo el mundo iba bien, todo el mundo iba avanzando y se podía hacer política. Fíjate que la campaña del 2012 fue una campaña muy política. Enrique Capriles, que era representante de la oposición, hizo sus puntos y nadie se lo llevó preso. Y Chávez, y nosotros teníamos nuestras propuestas y había un país muy politizado y eso es bueno, sin llegar a la violencia, eso es bueno. Ahora, quien tiene que cuidar para no llegar a la violencia es el gobierno y este gobierno, el de Maduro, ha convertido los organismos de inteligencia en organismos de represión de su pueblo. Es una inteligencia en contra del pueblo. Es decir, es aquella doctrina donde el pueblo es peligroso, donde el pueblo es un elemento subversivo. Esa doctrina era en los años 60, 70, tanto daño hizo en América Latina. Pues bueno, este señor ha creado cuerpos represivos. Yo te pongo el ambiente de hostilidad y de persecución política. Es tan fuerte que te pongo un ejemplo. Yo, porque yo puedo hablar por lo que me ha pasado a mí. Es su experiencia propia. Y además de todas las persecuciones, yo no pensé que haber colocado el petróleo al servicio del pueblo y haberme mantenido en Leal a Chávez me iba a traer tanta represión y persecución, pero es algo que no cesa. Bueno, y le hemos hecho frente. Mi esposo y yo y mi familia le hemos hecho frente. Pero, por ejemplo, yo justamente en el diario colombiano, El Espectador, hice en el 2022 el anuncio de que había varios sectores de izquierda que me estaban proponiendo para ser candidato del 2024. Eso fue un anuncio. Bueno, inmediatamente Dios dado cabello, me ofendió, el Tarek, el Aysami, que ahora está, salió envuelto en un escándalo de 21 mil millones de dólares, me acusó junto al fiscal. Pero lo más grave de eso es que no es que van contra mí, porque digamos, ok, yo soy responsable de lo que, sino que se llevaron presos un hermano mío, mi hermano Fidel, un médico, un médico que tiene 37 años de servicio al sector salud del país, reconocido por todo, el médico que le dijo a Chávez que él tenía cáncer, porque nadie sabía que tenía cáncer. Él se lo llevaron y tiene dos años presos, Carval, en una prisión de dos metros por 1,5 metros sin ventana y además está enfermo en un sótano de estos que han creado. Pero don Rafael, ¿quiere decir entonces que usted pudo haber sido el Edmundo González? ¿De estas elecciones? Es decir, si usted hubiese aceptado o con otro panorama, ¿cómo hubiese sido eso? Especulemos. Si me hubieran permitido, ¿por qué? ¿Qué pasa? Maduro no permitió, Maduro le tiene mucho miedo al chavismo, mucho, porque el chavismo lo tumba, el chavismo lo tumba porque el chavismo tiene una fuerza tremenda, es una masa activa en los barrios, en la fuerza de Maduro, que en esta elección se presó en contra de Maduro, Maduro perdió con 70 votos, los votos en contra de Maduro, Maduro en ningún sitio, eso es mentira, y eso era un gran fraude, Maduro perdió completo. Ahora, ¿qué pasa? Que Maduro, teniéndole miedo al chavismo, bueno, nos reprimió, nos exilió, nos encabezó, no solamente a mí, a otro dirigente del chavismo, y solo dejó esta opción, la de María Corina Machado, que bueno, que ha capitalizado el descontento. Hay que entender que la gente en Venezuela no está votando por un programa u otro, no, la gente, esto es como un plebiscito, la gente votó para que Maduro se fuera, la gente, mira, tú podrías tener el candidato que fuera, pero la gente lo que quería y lo que quiere es que Maduro se fuera, y él lo sabe, y él lo sabe, y entonces ahora Maduro se inventó estas elecciones porque las adelantó, se las inventó para salir fortalecido con una victoria, reconocimiento internacional, y ahora está más débil que nunca, tuvo que hacer un fraude y cuando se juramentó hizo un golpe de Estado, eso es un golpe de Estado tal como hizo Calamona en el año 2002 contra Chávez, un golpe de Estado, ya tú vas y te juramentas y dice que eres el presidente, no tienes nada que te legitime, y ahora está acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia, que es su Tribunal Supremo de Justicia, él nombró a la nueva presidenta presidente en enero y una directiva que incluye al cuñado de su esposa Cecilia Flores, o sea, es increíble, y es muy triste, es muy triste todo lo que está pasando en Venezuela porque Venezuela es un país importante, no solo por sus dimensiones, sino por su actividad económica, mira todo lo que tenemos el éxodo, los muchachos, la economía se vino abajo, no hay petróleo ni para Petrocaribe, por ejemplo, aquí vamos a transmitir, estamos transmitiendo República Dominicana, ¿verdad? Sí, señor, República Dominicana, Colombia, Uruguay, Estados Unidos. Ah, bueno, imagínate, República Dominicana y toda la región del Caribe, nosotros, bueno, yo era presidente del programa Petrocaribe, garantizamos el 43% del suministro, bueno, la economía iba bien, era un elemento de estabilidad, aún era un elemento de inestabilidad, y en términos políticos, en la región avanzan gobiernos progresistas y va quedando atrás gobiernos como el de Maduro, absolutamente impopulares, vuelvo a repetir, este no es ni un gobierno chavista, ni un gobierno de izquierda, ni un gobierno popular, al contrario, se ha convertido en una dictadura con una política en contra del pueblo, horrible, ha sido un retroceso tremendo, y hacen bien los países que no reconocieron esta victoria, bueno, entonces Fiat Maduro los expulsa de Venezuela, expulsó al embajador de República Dominicana, bueno, al jefe que había ahí de negocio, no había embajador en el 2018, y expulsó a siete más, ha insultado al presidente Boris, como le ha dado la gana, un presidente de izquierda, a un presidente joven, que ha hablado con los principios, pues él dice que independientemente de que estés o no de acuerdo con la oposición, hay que respetar a que la gente haya ganado, ese es un elemento fundamental de la democracia, y luego la postura de los países como México, Colombia y Brasil es interesante en el sentido de que este Maduro pensaba que iba a tener una solidaridad automática, un cheque en blanco, y resulta que no es así, pues, ¿no?, que la región está avanzando y estos países no pueden ahora venir a padrinar o a tapar lo que es un golpe de Estado, ¿por qué es importante poner las cosas, los puntos sobre las ideas? Porque esto tiene que cambiar. Claro, el gobierno está reprimiendo la oposición, yo digo que ha perdido el momento, María Corina creo que le tuvo miedo al pueblo chavista, porque el que salió el 29 de la mañana fue el pueblo de los barrios duros, de Petare, de los barrios duros, no fueron las típicas manifestaciones del este, sino las manifestaciones populares, entonces, yo tengo en mis artículos, yo escribo todas las semanas, tengo mi sitio web, todo esto, yo sostengo algo, si aquí no se reconoce, primero, que hay una diferencia fundamental entre el chavismo y el madurismo, el madurismo es otra cosa y el chavismo es el de Chávez, segundo, esa es una masa muy importante, como lo demostraron estas elecciones, y tercero, que deben ser incorporados, debemos participar, obviamente, tener espacio para, en un movimiento unitario nacional de salvar este gobierno, ahí no van a cambiar las cosas. Rafael, se nos acabó el tiempo, yo agradezco profundamente esta conversación con usted, me da mucho gusto tenerlo cerca, porque he escuchado hablar tanto de usted, usted pudo haber sido el sucesor de Chávez como presidente de Venezuela, con ese liderazgo, con esa sencillez que lo caracteriza, pero, la política es dinámica, ¿no? y tiene muchas cosas extrañas que a ratos uno no entiende, me imagino que el presidente Hugo Chávez debe estar muy triste en el cielo, de ver su país del alma, y de ver de que una persona como usted, que le aportó tanto a su proyecto de gobierno y de país, esté aislado allá, no haya podido seguir avanzando en todos esos proyectos que tenían, simplemente por celos, por mezquindades, ¿no, don Rafael? Mezquindades, e intereses de grupos, ¿no? Ahí ahora mandan grupos económicos, grupos particulares, y lo triste de todo esto es que nosotros con Chávez hemos encaminado a ser un país estable y en crecimiento permanente, pero eso hay que retomarlo, claro, yo agradezco mucho tu entrevista, la posibilidad de conversar contigo, la labor de los periodistas es muy importante, sobre todo porque hay mucha mentira, hay muchas cosas que han puesto en las redes sociales, todo, es mejor hablar así y discutir las ideas y avanzar con la verdad. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos por allá. Bueno, don Rafael Ramírez, una de las manos derechas del expresidente Hugo Chávez hoy con nosotros en Tacones hablándonos del panorama político de Venezuela, de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que posiblemente pasará. Un abrazo desde Bogotá, cuídese mucho por allá por Italia o yo, con su familia. Muchas gracias, muchas gracias. en Tacones TV, llega a ustedes gracias a Arayet, la línea aérea de los dominicanos y del continente y al Gran Ventana Resort, todo incluido en Playa Dorada, Puerto Plata, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Bueno, a mí me quedaron algunas cosas claras, sobre todo la diferencia entre el madurismo y el chavismo y por qué los chavistas no votaron por Nicolás Maduro y una figura como María Corina Machado logra acumular todos esos votos y que prácticamente junto al Mundo González son los que ganaron las elecciones. espero que también a ustedes le haya sido interesante esta conversación con este hombre tan interesante como dije al principio pudo ser presidente de Venezuela porque era una de las personas más cercanas al expresidente Hugo Chávez. Nos vemos en la próxima y como siempre en Tacones TV para todo el continente.